Yo, baby, todo down, representando, y consiguiendo a Gaby, el rev, yo te que. ¿Qué será lo próximo que no se espera? Después de la tormenta, dime cuál será la prueba. Pero que sea lo que sea, venga lo que venga, siempre estaré listo para lo que tenga. Mi enemigo ha tratado de desviarme, y en mi mañana se ha tromado para tumbarme. Pero conquisto a mi lado, algo en sobarte, y estoy listo para lo otro, que va a tirarme. Y como mucho que te digo, días nubrosos, por esos días han pasado, y llegan otros. El cual espero que el sol ilumine mis ojos, y esperaré en lo que traiga para nosotros. Porque el aceite en mi lámpara no se ha acabado, sino que yo sigo echando y se ha derramado. Por eso es que he llegado donde he llegado, porque humilde me he quedado todo lo que hago. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!